Sai era un huérfano feo y solitario que fue abandonado por su madre porque su fea cara le traía mala suerte. Sin embargo, cuando se trasladó a una nueva escuela, descubrió que estaba destinado a ser un rey demonio sobrepotenciado que es odiado por todos y destruiría al mundo y mataría a todos los dioses. El primer día de la llegada de Sai a la capital, una chica de cabello azul en minifalda pasó corriendo junto a él y accidentalmente mostró su escote mientras corría. En lugar de asustarse, Sai estaba emocionado de que la capital estuviera llena de mujeres que no tenían miedo de lucir sus atributos. Notó a un anciano enclenque que parecía estar a punto de morir dejando caer su equipaje, así que fue a ayudarla como el perfecto caballero que definitivamente no es. Incluso insistió en ayudarla a llevar su equipaje, pero ella rechazó su ayuda porque olía a un friki virgen encerrado en su habitación. Como un payaso degenerado, Sai comenzó a pelear por su equipaje, pero su nieta apareció desde arriba de las escaleras y le dio una patada en la cara mientras lo llamaba una bestia. Notó que ella era la misma chica que había mostrado su escote que había encontrado momentos antes. Una vez que la abuela explicó el malentendido, la chica llamada Junko, se disculpó con Sai y explicó que pensó que era un ladrón y reaccionó exageradamente. Reveló que era un estudiante de primer año en la Academia de Magia y al ver que ambos se dirigían a la academia, se hicieron amigos y abordaron juntos el autobús eléctrico. Dentro del autobús, Sai explicó que no era un estudiante de primer año como ella, sino un estudiante transferido del extranjero. Junko quedó impresionado de que pasara los exámenes de ingreso extremadamente difíciles, pero él le dijo que fue solo porque estaba motivado por la posibilidad de construir su harén en la academia. También reveló que su sueño era convertirse en un alto sacerdote con acceso al poder y a las mejores sirvientes del mundo entero. Al escuchar que tenía un sueño tan noble, ella decidió apoyar su ambición porque venía de la familia Suarist, una familia de ninjas que protegen secretamente a las masas, al igual que a los altos sacerdotes. Para sellar su amistad, ella sacó una espada corta y lo hizo hacer una vergonzosa poste de amistad con ella mientras lo obligaba a jurar que se mataría mutuamente si traicionaban la confianza del otro. Luego llegaron a la academia de magia constante y Junko le dio un recorrido por el lugar, ya que ella ya había pasado un semestre allí. Después de separarse, Sai se dirigió a un gran salón donde una chica llamada Tori le hizo un recorrido por el lugar. Cuando notó que algunos chicos gritaban de dolor en diferentes partes del edificio, ella le dijo que el lugar era una enfermería y que ella era responsable de hospitalizarlos porque se atrevieron a coquetear con ella. Para la prueba de selección, un pájaro fumador de marihuana aparece con pañales de bebé para evaluar sus condiciones físicas y también adivinar su ocupación futura. Le dice al primer chico que se convertirá en soldado, lo que lo emociona mucho porque finalmente podrá manejar un gran arma que nunca había tenido. Básicamente todos obtienen lo que siempre soñaron, pero cuando llega el turno de Sai, el pájaro drogado anuncia en voz alta que se convertirá en un rey demonio. Todos se asustaron al escuchar esto, e incluso Tori decidió repetir la prueba una y otra vez, pero el resultado nunca cambió. Incluso llegó a definir a un rey demonio como la mayor amenaza para la sociedad humana, y la noticia hizo que Sai se quedara paralizado de terror mientras que los otros estudiantes huían por sus vidas. Esto se debe a que la última guerra que los humanos libraron fue contra el rey demonio, que casi exterminó a las criaturas vivientes de la faz de la tierra. Mientras tanto, Tori le dijo que se calmara y que ahorrara fuerzas porque podría ser blanco de imbéciles autoproclamados que quieren hacerse un nombre o incluso ser acosado hasta el punto de ser deseado por un alíbe. Ella lo llevó a su clase y reveló que ella es su profesora principal, por lo que debería considerarse afortunado ya que podrían tener la oportunidad de desarrollar un poco de trama juntas. Dentro de la clase, en el momento en que los otros estudiantes escucharon su nombre detrás de las presentaciones, todos gritaron de terror ante el supuesto rey demonio. Decidió dar un paso a Udaz, dando un discurso sobre la discriminación y predicando cómo es posible cambiar el destino de uno. Sin embargo, los estudiantes interpretaron su parloteo como una declaración de guerra, al igual que lo hizo el rey demonio hace 100 años. Como resultado, terminó siendo marginado en el primer día de clases en la parte tercera de la clase, e incluso a Junko le lanzó miradas frías de madrastra. Dori pensó en nominar a Junko como representante de la clase, sin embargo resultó que un chico bajito llamado Miwa quedó conmovido por el discurso de Sai, por lo que lo nominó como candidato. Mientras explicaba cómo el cargo ayudaría a Sai a cambiar su pésima reputación, Sai estaba ocupado mirando a la mini falda de Junko. Esto hizo que se diera cuenta de que no quería ponerse en su mal lado, así que anunció que quería unirse al comité de limpieza. Desafortunadamente, eso le salió mal, ya que Tori reveló que el comité de limpieza de la escuela en realidad era un grupo notorio que asesinaba gente para mantener el secreto de la escuela oculto, cuando todas se asustaron una vez más porque nuestro amigo ya estaba exhibiendo cualidades de rey demonio. Junko acusó a Sai de mirar su escote, lo que hizo que el odio de los otros estudiantes hacia él aumentara aún más. Enojada, Junko conjuró una espada de madera que le entregó a Sai, y lo desafió a un duelo. Lo que Tori reconoció de inmediato. Miwa se pone de lado a Sai, anunciando que él también es un hombre de cultura y que le gustaría aprender de él su habilidad definitiva de Harin, que le permitió captar la atención de Junko en su primer día de escuela. Al mismo tiempo, Junko canalizó su energía masculina a través de su espada y atacó a Sai con ella, pero apenas la esquivó por un pelo. En este momento, todo su cuerpo comenzó a irradiar energía mágica que lanzó hacia él sin dudarlo. Él la esquivó y luego procedió a cerrar la distancia entre ellos esquivando sus ataques a la velocidad del rayo antes de agarrarla por detrás. Le dijo que se calmara mientras explicaba que todo era solo un malentendido. Sin embargo, los chicos comenzaron a aclamarlo como el Rey Riz definitivo, lo que hizo que ella rompiera su agarre lista para atacar de nuevo. Ella balanceó su espada con todas sus fuerzas, pero él la detuvo con sus propias manos desnudas. Su mana comenzó a fluir hacia su cuerpo antes de multiplicarse 10 veces fuera de su cuerpo, lo que hizo que rápidamente Tori estableciera una barrera. Sin embargo, la barrera no pudo contener la poderosa energía, lo que gozó una explosión que destruyó el salón de clases y reveló el escote de Junko después de que se despejara el humo. Devuelto en su dormitorio, Junko recuerda la vergüenza que sintió por la confesión demasiado confiada de Sai. Y en ese momento, escucha tres golpes en su ventana, abre la ventana en su extraño vestido de samurái y llama a Sai un pervertido mirón. Sai explicó que solo vino a disculparse, pero ella no estuvo de acuerdo y explicó que tres golpes en una ventana son una señal de amantes y solo se realizan si alguien desea desarrollar una trama. Esto causó una gran conmoción en el dormitorio que atrajo la atención de todos, mientras que ella la perseguía con ataques mágicos hacia el bosque, donde tropezó y aterrizó frente a una dama de monstruos gruesos que le tomó cariño. Ella lo llamó su príncipe y lo protegió de Junko, quien lo costó de ser un mujeriego que de alguna manera había engañado a otra chica en cuestión de segundos. Junko usó una técnica de clonación para pasar fácilmente junto a ella, así que decidió abrazar a Sai, quien de alguna manera disparó un rayo de energía desde su palma que creó un enorme cráter en el suelo. Una vez que el polvo se asentó, apareció un portal mágico y de él salió una chica que se presentó como Korone, una observadora. Korone usó su dispositivo especial para sonar la herida de Junko, y al despertar y encontrar su escote expuesto, como spoilers de películas, ella se fue del lugar avergonzada. Sai intentó seguirla, pero Korone lo detuvo y le explicó que el dios Mach le había ordenado observarlo, por lo que tendrá que interrogarlo sobre la explosión en presencia de la directora. Al escuchar que podrían estar en un gran lío, el chico pelirrojo se volvió invisible, dejando su ropa atrás mientras huía para salvar su trasero. Sai se preguntó quién era, así que Korone, quien es un androide, hackeó la base de datos de la escuela, y descubrió que el nombre de la chica es Kaina, y está en la misma clase que Sai. En la oficina de la directora, el Dumbledore con presupuesto de Walmart resulta ser un anciano tonto que está emocionado por ver si Sai se convertirá en un terrorista, asesino en serio o simplemente un ladrón de ropa interior que tendrá una colección mejor que la de Drake. Explicó que a partir de este momento, Korone lo observará y protegerá las 24 horas del día, para que no tenga que preocuparse por chicas cachondas como Junko que lo cosaban. Después de eso, Tori le entregó un manual del estudiante que se puede usar para comunicarse telepáticamente con otros estudiantes. Mientras observaba el libro, ella le advirtió que nunca lo usará con ella o lo decapitaría o lo convertiría en un generador de maná para su laboratorio. De vuelta en el dormitorio, Korone se quedó quieta como un maniquí, lo que comenzó a inquietar a Sai. Ella le dijo que le ordenara hacer lo que quisiera, pero nuestro chico no captó la indirecta y simplemente dijo que se echara una siesta. Inmediatamente se recostó en la cama de manera provocativa y dejó a Sai desconcertado. Rápidamente le dijo que se le quitara la idea de hacer algo divertido, porque el director puede acceder a sus recuerdos, por lo que no querría traumatizar al anciano. Luego se fue a dormir en el armario para evitar el olor a hormonas de Sai. Sin embargo, continuó mirándolo fijamente como una acostadora porque era su trabajo. Al día siguiente, Sai y Miwa se encontraron con Fujiko, quien es la jefa del dormitorio de chicas. Ella tomó las manos de Sai y le suplicó que la incluyera en su harén cuando finalmente se convirtiera en un rey demonio en el futuro. Al irse, Miwa reveló que Fujiko es la chica más atractiva de la escuela y deseaba convertirse también en un rey demonio bendecido con ris sobrenatural. En clase todos critican a Sai, quien trajo a otra chica a la escuela después de dejar a Junko el día anterior. Korone también acompañó a Sai al baño de hombres y cuando él se escondió secretamente para contactar a Fujiko, a quien le rugó que le ayudara a reconciliarse con Junko, Korone, que es la primera IA tonta del planeta, decidió observar a los otros chicos mientras hacían pis. Mientras tanto, Fujiko aconsejó a Sai que dejara a Korone y explicó que podría desactivarla aplaudiendo sus nalgas o tirando de su cola. En el café, Sai explicó que quería ir solo a las montañas y le dijo a Miwa que no podía acompañarlo. Miwa asumió que finalmente quería crear una trama con Korone, así que alertó a todo el café anunciando que Sai se había enamorado de un robot. El estúpido robot decidió jugar el juego y comenzó a llamar a Sai o Nissan mientras comenzaban a ascender la montaña. Sai caminaba detrás de ella para poder localizar la parte de sus nalgas que tenía que aplaudir para apagarla. Ella notó cómo se concentraba en su trama con tanta intensidad y eso fue lo que hizo Kaina, la invisible, que lo golpeara para que pudiera ver lo que buscaba. Korone lo llamó un pervertido molesto que lo había engañado para subir la montaña y echar un vistazo a sus rayas azules y blancas, pero él argumentó que había un problema más apremiante, que era el pelirrojo invisible. Fue entonces cuando Korone llamó la atención de Sai hacia un perro demonio que se acercaba y parecía enojado porque Sai había profanado su lugar sagrado con su comportamiento pervertido. Mientras se acercaba a ellos, Korone disparó una bala especial que se rompió al hacer contacto con el demonio. Sai rápidamente la aportó antes de que hincara sus colmillos masivos en su abdomen. Comenzó a luchar contra el perro demonio mientras Korone sacaba una pistola más grande de su bolsa mágica. Le dijo que esperara, después de lo cual absorbió el exceso de maná del perro demonio y lo transformó en un lindo cachorro. Después del incidente, Korone dijo que estaba sorprendida de que lo hubiera salvado, porque generalmente es un imbécil que le estima a las mujeres y espía la ropa interior en cada oportunidad que tiene. El perro sintió a la invencible Keina y la hizo visible, permitiéndose tener un vista a su perfecto antes de que ella desapareciera nuevamente. Mientras Korone decidía revisar su bolsa la que Keina dejó atrás, Sai corrió rápidamente hacia ella para tirar de su cola, lo que la apagó de inmediato. Justo después de que se congelara, Fujiko apareció y prometió invitar a Junko para hablar con él. Luego le pidió que se uniera al comité disciplinario y el tonto aceptó sin pensarlo mucho. Ella le entregó una tableta de amor junto con una pistola y le dijo que disparara a Junko con ella si seguía actuando como si fuera lo máximo cuando se encontrarán. Una vez que ella se fue, Sai reactivó a Korone, que no tenía idea de lo que había hecho y pensaba que solo la estaba mirando dentro de los pantalones como el pervertido que es. Justo en ese momento, el perro volvió a perseguir a Keina y notó un pasado de cabello que le había regalado a una chica hace mucho tiempo. Corrió hacia el sonido de sus gritos solo para chocar con una Keina sin trama que estaba totalmente asustada por el adorable que chorró. Korone llegó a la escena y decidió malinterpretar toda la situación, lo que llevó a asumir que estaba asaltando a Keina. Inmediatamente sacó unas esposas para estar a Sai y llevarlo a una instalación correccional, pero cuando él suplicó a Keina, ella se puso de su lado y explicó que ella fue la que saltó sobre él, pero no debería preocuparse por quedarse con las esposas, porque las necesitarán para alguna actividad estilo 50 sombras de Grey, ya que están solos en el bosque. Mientras tanto, Fujiko, a quien todos pensábamos que en realidad le importaba a Sai, comenzó a elaborar un plan travieso para convertirlo en uno de sus súbditos. En su base secreta, discutió su plan a prueba de tontos con su hermano, cuya cabeza está guardada en un contenedor de vidrio para mantenerlo fresco como un maníaco al estilo Frankenstein. En el baño, Miwa expresó su impresión después de descubrir que las intenciones de Sai no eran solo reconciliarse con Junko, sino que también planaba seducirla para que formara parte de su harín. Reveló que Junko también hacía las veces del líder público de los estudiantes después de que comenzaran a perseguir a los estudiantes que practicaban magia negra en el lado subterráneo de la escuela. Esto hizo que Sai le preguntara si sabe la identidad del líder del lado subterráneo, pero él le dice que es un secreto que no tiene el privilegio de conocer, ya que es solo un insignificante tonto que dejó de crecer a los 7 años. Después de salir del baño, Miwa notó que Corona los estaba mirando en secreto, así que gritó de vergüenza, lo que la llevó a preguntarle a Sai por qué los humanos se preocupan tanto por el tamaño de sus espadas. Él intenta explicar cómo hay un estándar social para los tamaños y esto la hace querer comparar la suya para llegar a una conclusión razonable. Cuando él se altera, ella le dice que solo estaba bromeando, lo que le frustra visiblemente en cuanto a cuánto tiempo seguirá soportando su comportamiento inquietante. Recibe una llamada de Fujiko, quien le revela que ha organizado una reunión entre él y Junko en el sótano del tercer piso. Después de esto lo convocan a la sala de consejo estudiantil donde se encuentran con Riri, la presidenta, Michi, su asistente y los otros miembros llamados Kana y Aru. Haciendo caso omiso a la composición sexista de los miembros del consejo estudiantil, Sai reveló su deseo de unirse al comité disciplinario y Riri aceptó de inmediato porque ya había descubierto que él era un buen luchador. Esa tarde, Sai cargó sus disparos de amor en el arma que Fujiko le prestó, tras lo cual comenzó a buscar una manera de apagar a Korone. Justo cuando estaba a punto de tirarle la cola, Kana apareció en la ventana porque tenía ganas de visitarlo ahora que en amigos. Lo primero que hizo después de entrar a la habitación fue delatar a Sai informándole a Korone que estaba tratando de apoderarse de su plan. Sorprendentemente, el extraño robot reveló que no le importa, pero Sai sabía que la última persona que compró esa basura reservó un boleto de ida a 27 años de prisión. Kana saca una olla arrocera y revela que su compañera de cuarto no la deja cocinar en la habitación, por lo que irá a su casa todos los días a cocinar arroz. Ella amenaza con transmitir a toda la escuela lo pervertido que es y como no quiere manchar aún más su horrible reputación, Sai acepta a regañadiente su petición. Cuando revela que seguramente hará que el mundo entero coma arroz y se convierte en presidenta, Korone saca un despensor gigante de grado militar de su bolsa mágica para ayudarla con su ambición inútil. Después de unas horas, Kana decidió regresar a su dormitorio, dejando que Sai continuara desde donde lo dejó antes de que ella lo interrumpiera. Sai rápidamente tira la cola de Korone y se dirige al punto de encuentro en lo profundo del bosque dentro de su antiguo cuartel militar que tiene varios pisos. Mientras observa el lugar es ilusionante, es golpeado por detrás por un delincuente que es líder de un grupo de punks de carros de cañón mal dibujados. Un tipo intentó golpearlo con algo de voltaje para matarlo para siempre, pero se levantó y aplastó las manos del primer tipo, haciéndolo gritar el nombre de su mamá. Atacó al otro tipo obeso con bastante facilidad mientras parecía emocionado de haber comenzado a comprender confusión al maná. Los chicos restantes decidieron intentar un ataque mágico combinado contra él, pero eso fue también detenido fácilmente por el emergente rey demonio. Viendo que no podían vencerlo justamente, trajeron a Miwa como Ren y le pidieron a Sai que lo sigara a jugar a golpear la cabeza del topo con él. Sai se enfurece tanto que desbloquea su habilidad de telequinesis que utiliza para torcer los huesos de todos, excepto los del líder, antes de ser que se ahoguen con su propia sangre. Luego, el líder atacó con una cadena que Sai detuvo con su mente antes de enviar electricidad a través de ella y clavar al aspirante delincuente y la pared mientras comenzaba a torturarlo brutalmente. Justo en ese momento, Junko apareció y malinterpretó por completo la situación, pero no podemos culparla mucho porque Sai básicamente los estaba intimidando. Ella lo cosa de intentar apoderarse del mundo controlando a los estudiantes de la escuela antes de que ingresen a la sociedad, mientras también intenta hacerse amigo suyo para tener acceso tanto a las partes oscuras como a las buenas de la escuela. Sai intenta explicar que es demasiado tonto para pensar si quiere en eso y que lo único que está en su cabeza es el calendario de anime de este mes, pero ella no compra su sincera honestidad. Cuando ella se movió para atacarlo, Sai sacó una pistola cupido como último recurso solo para descubrir que no estaba cargada. Viendo que ella había llevado un cuchillo a una pelea de pistolas, ella rápidamente activó una bomba de humo y escapó, dejando a Sai para cuidar a Miwa quien resultó herido. Mientras tanto, Fujiko, que estaba viendo toda la batalla, no entiende cómo la bala del amor que le dio Sai desapareció de la pistola. Se queja de que su plan se arruinó porque la bala era en realidad una droga destinada a convertirlos a ambos en sus esclavos. Después del encuentro, Sai es convocado por Tori y se entera de que Junko activó un proceso de represalia para detener sus planes de dominación mundial. Al día siguiente, Junko anunció a toda la comunidad estudiantil unirse a ella para suprimir al rey demonio que quiere apoderarse del mundo. Dado que hay un límite de tiempo de una hora para la batalla de subyugación, muchos estudiantes rápidamente tomaron armas listos para derrotar a Sai. Miwa sufrió ayudarlo, pero él se negó y lo apartó a medida que llegaban las ananadas de flechas y explosiones de fotones. Huyó por su vida mientras todos los perseguían con la intención de matarlo en toda la escuela hasta que quedó atrapado. Junko apareció una vez más con una espada que usó para atacarlo. Aunque apenas esquivó los ataques, Junko revela que debe morir rápidamente antes de que tenga éxito en encantar a todas las chicas de la escuela con su demonio Corris. En ese momento, Keina apareció de repente y le preguntó a Junko si realmente tenía la intención de matar a su enamorado en lugar de trabajar con él como amigos. Esto hizo que todos se supieran que estaban involucrados en una pelea de amantes así que decidieron simplemente matar a ambos porque... ¿Por qué no? Como resultado, Junko se unió temporalmente a Sai para enfrentar a la alojada multitud de estudiantes. Antes de enfrentarse, Korone disparó un gigantesco cañón de arroz lo que hizo que lloviera arroz y provocó que los estudiantes que fueron alcanzados estuvieran felices y relajados. De vuelta en el dormitorio, Keina reveló que mezcló la droga del amor que le robó con el arroz al mismo tiempo. Korone les dijo que descubrió que la droga estaba hecha con magia negra destinada a convertir a las personas en sirvientes. Aunque la droga estaba muy diluida esa noche, todos los que fueron alcanzados por el cañón de arroz corrieron al dormitorio de Fujiko para una fiesta de pijamas. Luego de recuerdo del hermano de Fujiko, quien estaba trabajando para destruir una instalación secreta solo para ser traicionada por la misteriosa rubia con la que estaba trabajando porque se negó a revelar la ubicación de la base del anterior rey demonio. De regreso a la escuela, Tori instruye a los estudiantes para que se emparejen para las elecciones de control de maná. Miwa se niega rotundamente a emparejarse con Sai debido a su pobre control de maná, así que decide emparejarse con Keina en su lugar. Miwa explicó que Keina nunca viene a clase porque es una ratona de biblioteca que no destaca en la magia y esto hizo que Sai se preguntara por qué ella ocultaba su habilidad de invisibilidad a todos. Sin nadie con quien emparejarse, Junko apareció para practicar con él y esto lo llevó a agarrarle las manos en agradecimiento, pero todos malinterpretan la situación y asumen que el rey demonio está coqueteando en medio de la clase. Ella explicó que la elección es mejorar el control de maná, por lo que solo tienen que lanzar la bola de maná suavemente como ella lo hizo con él. Nuestro chico la lanza sumamente de vuelta solo para que la bola de maná cause una explosión devastadora en el patio de la escuela. La incapacidad de Sai para controlar su exceso de maná lo dejó abatido y esto hizo que Tori le aconsejara que se entrenara en la cámara de autodisciplina mental para dominar sus habilidades sobrenaturales. Al escuchar esto Migu entro en pánico revelando que el lugar ofrece pases gratuitos al más allá y que los estudiantes apenas se regresan en una sola pieza. Tori lo golpeó rápidamente con sus tacones para que no desanimara Sai y logró convencerlo a pesar de que su amigo le había advertido. De vuelta en el dormitorio Sai encontró a Carone quien supuestamente debería estar vigilándolo las 24 horas holgazaneando y comiendo galletas como tú a las dos de la madrugada. Le preguntó por qué estaba comiendo eso si es un robot así que ella explicó que también puede convertir materiales orgánicos como la comida en energía aunque es completamente necesario al igual que su existencia en su totalidad. Fujiko también comenzó a hacer nuevos planes para atacar a Sai cuando entre en la cámara de autodisciplina lo que hizo que su hermano se quejara de que se había convertido en una pequeña bruja malvada. Ella dice que cierra la boca porque ha estado tratando de investigar su muerte después de que deshonró a su familia muriendo de manera lamentable durante una misión. En la entrada de la cámara Sai le dice que el lugar estará cerrado durante las 12 horas y que nadie será responsable de lo que suceda. Sai notó que Corona entraba con él lo que lo hizo sentirse bastante incómodo sabiendo muy bien cuán inquietante puede ser. Como se esperaba ella inmediatamente desechó la noción del espacio personal pero Sai sabe que no está interesado en modelos 3D intentó alejarse de ella solo para encontrarse con Kaina quien todavía estaba jugando a Harry Potter en la cámara de la Sibia. Afuera Fujiko ha llegado como un estadounidense promedio con otro tipo de arma imbuida con un hechizo de ilusión que planeaba dispararle a Sai y hacer que jurara lealtad hacia ella. De vuelta adentro Sai se encuentra accidentalmente con un mapa de la escuela oculto en la pared. En el mapa lee que había un tesoro que se desbloquearía cuando obtuvieran 3 llaves dispersas por la escuela. Kaina comienza a divagar que podría ser el mapa de Gold D. Roger para encontrar el One Piece pero Sai le dice que One Piece es un anime de nivel medio y continúa enfocándose en su entrenamiento mental. Después de un rato ella comienza a bailar alrededor llorando que ya no puede aguantar más para ir al baño. Sai le da una bolsa impermeable que trajo en caso de necesidad pero ella dice que es demasiado vergonzosa usarla a pesar de que literalmente camina desnuda. Kaina comienza a golpear la puerta llorando pidiendo ayuda así que Fujiko decide abrir la puerta pensando que era Sai que estaba pidiendo ayuda. Una vez que se abrió la puerta Fujiko notó el mapa y decidió irse con él ya que no podía hacerle daño a Sai con Korone su observadora presente. Llevó el mapa a su hermano afirmando que era su letra sin embargo él le dice que no lo recuerda porque borró intencionalmente su memoria antes de ser asesinado. Al día siguiente el mapa fue mostrado por toda la escuela por una persona anónima y se creó una gran escena como resultado. Cuando Sai intentó ver cuál era el problema todos a su alrededor lo evitaron como si fuera una plaga. Justo entonces Fujiko apareció y acusó a Sai de robar el mapa y de publicar copias de él por toda la escuela. Mientras continuaban discutiendo sobre el culpable Kaina siguió casualmente publicando mapas por toda la escuela afirmando que quería que todos se convirtieran en aventureros y compitieran por el tesoro. Unas horas después Sai encontró a algunos estudiantes gravemente heridos que fueron a jugar a ser aventureros pensando que estaban en un juego de realidad virtual donde simplemente volverían a aparecer. Afirmaron haber sido atacados por monstruos y como resultado Sai fue convocado por Riri para detener la búsqueda del tesoro usando su autoridad como miembro del comité disciplinario. En el salón de actos su prohibición de buscar tesoros en el campus fue recibida con fuertes reacciones de los estudiantes desprevenidos que lo acusaron de trabajar con Kaina a quien deberían arrestar por ser extremadamente estúpida. Miwa también se cree que Sai es responsable del mapa y del incidente del tesoro y es una prueba de ver quién es digno de ser su seguidor como el rey demonio. La situación empeoró de inmediato con las palabras de Miwa causando un albroto que creó una apertura para que una chica atacara a Sai de repente usó su agilidad increíble para sofocarlo entre sus músculos y lo hizo jurar que buscaría el mapa por sí mismo para demostrar que no era el culpable de lo que le estaba sucediendo a la comunidad estudiantil. Se presentó como Eiko antes de marcharse prometiendo estar observando cada movimiento de Sai desde las sombras. En su camino hacia el laberinto Fujiko le presenta una pistola mágica que puede usar fácilmente sin necesidad de controlar el maná pero Sai duda en aceptarla diciendo que va al laberinto no a una escuela estadounidense. Ella logra convencerlo de que es para su propio bien así que como el lobato ignorante que es la acepta y se encuentra con Miwa y Korone que estaban cargando suministros. Eiko apareció repentinamente desde un árbol e informó que se uniría a Sai porque sintió su espada anteriormente y quería que él la matara con ella. Miwa la llamó una zorra ladrona que roba a los hombres pero ella lo acusó también de caer bajo en el hechizo del carisma del rey demonio Sai. Poco después llegaron a la entrada del laberinto donde Sai demostró lo tonto que era al no saber señalar la ubicación en la que debían dirigirse en el mapa. Esto hizo que Korone le quitara el mapa y finalmente se volvió útil por primera vez en mucho tiempo. Una vez adentro del lugar sombrío que parecía un cementerio subterráneo con miles de lápidas y cráteres dejados después de una intensa batalla todos buscaron una lápida que tuviera el mismo nombre escrito en el mapa. Justo como una búsqueda típica un tornado parlante apareció de repente y les dijo que salieran del laberinto o la próxima lápida que harían sería la suya. Eiko sacó su espada y comenzó a cortar el tornado como una idiota que come agua y bebe pasto. Después de tantos intentos fallidos de ataque el monstruo se solidificó y la derribó de un solo golpe. Antes de desmayarse pronunció la frase de último minuto ¡VENGADME! Y como permitió sofocarlo con sus monstruos esa noche Sai decidió vengar en realidad de la muerte de la sospechosa mujer a la que ni siquiera conocía. Puso la pistola que Fujiko le prestó para enviar una explosión de maná que destruyó al monstruo de un solo golpe. Inmediatamente después de que el monstruo muriera Eiko saltó sobre él afirmando que fijó su salida solo para ver cuán poderoso es él. Luego procedió a encontrar la lápida en el mapa y dentro de ella encontraron un extraño juguete con un botón de reproducción. Cuando presionó el botón una voz le instruyó que fuera a la parte más alejada de las instalaciones de investigación de equipos en la escuela para obtener la llave siguiente. Fujiko que había estado acechando a Sai reconoció que el juguete era de su hermano aunque él afirmó que no sabía cómo llegó allí. Eso también fue lo último que le dije a mi ex antes de que me dejara. Luego Keine apareció en la habitación y la persuadió para que se uniera al grupo de Sai que parecía estar divirtiéndose mucho. El grupo pronto llegó a las instalaciones de investigación donde caminaron por un camino custodiado por un grupo de caballeros de metal. Uno de los caballeros gigantes los atacó de repente así que Sai le disparó varias veces con su pistola. Cuando el caballero emergió del polvo ileso Miwa trató de golpearlo con un palo pero lo patearon fuera de la existencia. El caballero de metal trató de rematarlo pero Sai canalizó su mana en un solo punto que le permitió usar sus propias manos desnudas para detener su gigantesco hacha antes de arrojarlo al suelo. Una vez que el caballero se dio cuenta de que Sai era el único que quedaba se retiró y desapareció como yo lo hago cuando me doy cuenta de que mi pareja de Tinder es fea en la vida real. Sai regañó a Miwa por ponerse en riesgo pero él respondió que también quería volverse fuerte. Eso llevó a Sai a explicar que no tenía sentido ser fuerte pero sus palabras solo continuaron lastimando a Miwa así que cerró el pico y se disculpó por sus palabras insensibles. Iko encontró pronto la siguiente llave un teléfono que les mostró una cueva de piedra caliza donde se encontraría la última llave. Nuevamente Corona se ofreció voluntaria para usar su experiencia para descubrir donde estaba la piedra caliza usando dos brilles de metal. Incluso lo hizo mejor que Adora la exploradora ya que los llevó a la cueva en menos de un minuto. Dentro encontraron un manantial termal y un paisaje subterráneo que hizo que Sai se desnudara y nadara hasta el otro lado. Pronto encontró un perro demonio al que enfrentó mientras Iko se dirigía al centro del manantial donde encontró la tercera llave que la arrojó antes de huir. Para ese momento Fujiko, Keina y Junko se habían unido a ellos en la cueva. Fujiko les hizo contarles todo sobre las llaves de las cuales reconoció las dos primeras como pertenecientes a su hermano. Cuando tomó la última para examinarla de alguna manera activó un círculo de teletransportación que los teletransportó a una ciudad subterránea. En ese momento Riri aparece para revelar que todo era un juego organizado por el cuerpo del consejo estudiantil y que todos los monstruos con los que habían luchado eran en realidad sus subordinados. Sin embargo Fujiko no se tragó su farsa así que corrió una bomba de humo detrás de ella para escapar fácilmente de los miembros del consejo. Sai intentó seguirla pero Riri lo detuvo porque el edificio era la base del antiguo rey demonio. Explicó que tenía órdenes del gobierno para asegurarse de que él no entrara en contacto con el legado del antiguo rey demonio a toda costa. Usando las tres llaves Fujiko logró activar el sistema que había estado inactivo durante más de 100 años lo que despertó a un dragón que le preguntó a Fujiko si tenía las cualificaciones para obtener sus poderes. Para probar su fuerza mental el dragón mostró a todos se sacrificó para asegurarse de que los poderes del dragón no cayeran en las manos equivocadas. Fujiko colapsó después de pela visión por lo que Sai decidió acudir en su ayuda a pesar de que la existencia del dragón podría sellar su destino como rey demonio. Para detenerlo Riri entró en el modo batalla completo usando una combinación de los movimientos de Pikachu y las habilidades de destinamiento de Mr. Fantastic solo para derrotarlo como un patético aficionado. También utilizó un ojo malévolo para congelar a Junko en su lugar cuando intentó ayudarlo. Sai explicó que no tiene intenciones de convertirse en rey demonio pero como la pequeña molestia no dejaba de interferir se lanzó a sí mismo y la atacó como si fuera un Kamehameha. Corrió hacia Fujiko solo para ser atacado por el dragón por interferir en su prueba. Manejó fácilmente el ataque sin sudar y comenzó a llenarse de maná lo que creó un campo de fuerza a su alrededor para defenderse. Se lanzó hacia arriba y comenzó una pelea intensa y súper rápida con el dragón hasta que ambos colapsaron agotados. Después el dragón se presentó como Peterhausen el compañero de antiguo rey demonio pero Sai pensó que su nombre sonaba como una nueva pandemia de China. Peter explica que Sai se ha convertido automáticamente en su maestro y que puede cambiar su nombre si desea ya que ahora es el rey demonio. Al final de la batalla todos deciden tomarse una foto de grupo que debería ser el recuerdo perfecto de su herén pero de alguna manera Miwa se coló o tal vez es solo gay. Más tarde vemos a Korone en una reunión con algunos funcionarios gubernamentales de alto rango que le ordenan intentar controlar a Sai seduciéndolo. Aunque aceptó la misión le dijeron que enfrentaría graves consecuencias si fallaba. Comenzó su misión disfrazándose con diferentes trajes que intentaron seducirlo sin embargo Sai solo se cansó porque no le interesaban los juguetes robóticos. Para escapar de ella utilizó un portal secreto en su cajón que lo teletransportó al lugar de Peter. Aquí encuentra a Kaina despreocupada relajada en el cuerpo del dragón como si fuera su propia sofá. Desafortunadamente Korone lo rastrea incluso revelando que se entregará a cualquiera de sus fetiches una vez que se enamore de ella. Peter le ruega que se mantenga alejada de su rey demonio pero Korone responde que no debería preocuparse por su disputa amorosa. Con total seriedad le dice que se centre en conquistar a Kaina y el tonto dragón realmente acepta la idea de salir con ella. De vuelta a la isla Sai encontró a Miwa caminando solo con un aspecto sombrío y deprimido similar a como me sentí cuando descubrí que mi sitio web de anime favorito cerró. Miwa explicó que el lugar es en realidad su ciudad natal y solía haber una leyenda transmitida sobre el rey demonio. Sai se muestra curioso acerca de la historia por lo que Miwa narra como se supone que aparecerá un monstruo demoniaco en la isla cuando el rey demonio despierte y como un héroe también se presentará para derrotar al monstruo y al rey demonio. Sai no entiende por qué hay una leyenda sobre el rey demonio a pesar de que la guerra ya terminó hace años lo que entristece a Miwa porque podría ser asesinado si la leyenda se cumple. Esa noche Korone informa que está siendo seriamente vigilado por una entidad al mismo tiempo Fujiko comenzó a idear un plan para convertirse en amante de Sai cuando se convierta en un brutal rey demonio que gobernaría el mundo junto a ella a su lado. Aunque Peter cree que está dirigiendo su complejo de hermano hacia Sai de manera incorrecta la anima hacer algo respecto a la falta de ambición de Sai y a su naturaleza ridiculamente virginal. Riri también aparece en la base revelando que la academia continuará protegiendo a Sai en lugar de luchar contra él como quieren las autoridades superiores. Les dicen que estarán de su lado porque el gobierno está tratando de iniciar una guerra controlando a Sai mediante la habilidad de seducción de nivel 5 de Korone. De vuelta a la isla Sai y Korone comenzaron a rastrear la fuente de la ominosa maná aunque pronto perdieron la señal en el bosque una vez que se separaron para buscar a su acosador Sai se encontró con Kaina quien le transferió un mensaje de Fujiko de que un grupo hábil de matar magos los estaba persiguiendo. Ella dice que hay más en el mensaje pero como hace calor lo ha olvidado y simplemente beberá su recién inventado jugo de arroz para calmarse. Cuando le dio a Sai un sorbo notó que había mezclado alcohol en él y por eso cerró a él con fuerza y esto desencadenó un recuerdo del pasado en el que podrían haberse conocido aunque Sai no recuerda haber tenido ninguna relación con ella. Justo cuando Korone apareció para arruinar su momento de luna llena la sorprendieron y le dispararon por detrás porque en lugar de actuar como un robot había canalizado todos sus recursos para convertirse en una descarada. Mientras tanto resulta que el pájaro fumador de marihuana también adivinó que Ameiwa era el legendario héroe sin embargo Tori le hizo mantenerlo en secreto incluso de Sai su mejor amigo. Tan pronto Korone se colapsó el desconocido pistolero huyó por lo que Sai fue a comprobar si era un disporo mortal ella le dijo que estaba bien porque la sangre era solo para mostrar y procedió a preguntar cómo se siente honestamente acerca de Kaina él le dice que se concentra en sus heridas pero ella le aparta las manos afirmando que es muy importante que responda sus preguntas luego le dijo que independientemente de sus sentimientos por Kaina no planea enamorarse de un androide por lo que podría dejar de intentarlo demasiado con lágrimas en sus ojos reveló que no podrían volver a encontrarse y se despidió antes de tomar un dispositivo mágico de su bolso que usó para teletransportarse lejos habiendo fallado en su misión de vuelta a la casa de Miwa los aldeanos se reunieron para hablar sobre su papel como el héroe mientras él estaba afuera con su hermana mayor Yukiko le dice a Sai que nuestro típico rey demonio como hablan las leyendas y que en realidad es un tipo divertido que solo atrae a mujeres tóxicas escucha a algunos hombres hablando sobre el legado y débil que es y como probablemente sea un cobarde al que probablemente el rey demonio haya esclavizado y regresa al dormitorio a lamentarse solo al día siguiente Yukiko llega al dormitorio para preguntar sobre el rey demonio lo que hace que Sai salga para decirle que no planea hacer ninguna maldad de clase mundial porque su objetivo es crear una arena con todas las chicas bonitas de la escuela luego le preguntó si sabía que Miwa es el héroe pero Sai le dijo que al igual que a él no le importa un carajo ser un rey demonio a Miwa tampoco le importa ser un héroe esto solo hace que ella se aleje dejando un rastro de lágrimas ardientes porque Sai no solo es un músculo tonto sino también es un bastardo insensible inmediatamente Yukiko lo regaña explicando que Miwa podría querer ser un héroe en lo más profundo de su corazón y ahora le ha complicado las cosas a él y a su hermana mientras persigue a Miwa quien también está buscando a su hermana Keina lo encuentra mirando un hermoso lago de tres rocas en medio de repente el lago produjo un sonido monstruoso que la asustó bastante ella pensó que definitivamente era un monstruo pero Miwa explicó que el lago está conectado al océano y que hay una cueva subterránea que produce el sonido cuando el aire pasa por ella además revela que supuestamente hay un altar para el héroe construido por sus antepasados y en el altar hay una espada sagrada atrapada en una piedra afirma que la leyenda fue inventada por su familia solo para ser relevantes por esto es anime y no un dibujo animado de Disney donde un chico débil encuentra la espada del príncipe Arturo justo entonces escucharon un ruido fuerte que siguieron hasta el borde del acantilado donde encontraron a un hombre extraño bailando y mostrando el océano desafortunadamente pronto descubrieron que no estaba mostrando el océano sino que en realidad estaba usando un dispositivo de sonido extraño en su abrigo para llamar a un monstruo en el lago cuando el monstruo apareció el hombre intentó ofrecer a Yukiko como ofrenda y fue entonces cuando Miwa reúne el coraje para enfrentarlo desafortunadamente el monstruo drena los poderes mágicos que Miwa tiene y Keina tiene que acercarse siglosamente por detrás solo para ser atrapada por el viejo feo ella le morde los dedos logrando liberar a Yukiko quien podría haber salido corriendo pero decidió quejarse sobre su poderoso hermano héroe esto hace que Michael Jackson se lance hacia él con una patada en el cuello que restaura su configuración de fábrica dos veces en un segundo Miwa logra ponerse de pie de nuevo pero el hombre comienza a burlarse de él mientras lo golpea sin piedad antes de finalmente arrojarlo al lago Miwa se hunde en el agua mientras Michael Jackson lleva al monstruo por el bosque hasta que se encuentra con Sai y Junko mientras baila como un lunático se presenta como Mr. X y muestra a Keina y Yukiko a quienes capturó después de derrotar a Miwa al principio pensaron que estaba bailando sobre un gigantesco excremento pero él afirma que el monstruo es una obra de arte que reveló para ganarse el favor del nuevo rey demonio comenzó a presumir de haber matado a Miwa fácilmente pero esta solo enfureció tanto a Sai que le dio un puñetazo en el estómago luego golpea su rostro de nuevo y rescata a Keina y Yukiko después de lo cual intenta eliminarlo de una vez por todas cuando se enfrenta nuevamente al hombre abra su abrigo revelando su máquina de sonido que de alguna manera sella la magia de Sai por lo que cuando ataque Sai no puede defenderse contra sus movimientos Michael Jackson afirmó ser miembro del departamento antimágico y explicó que su magia de ruido sacude el núcleo del alma de su oponente lo que hace imposible concentrar el maná con esta ventaja continúa golpeando a Sai con facilidad como si fuera un saco de boxeo desechable sin vida Sai intenta hacer un movimiento de menos de 1000 IQ cerrando sus oídos pero esto no funciona ya que no puede esquivar su patada en la cara mientras se ahoga en el fondo del lago Miwa decide rescatar a su hermana por sí mismo así que nada hacia la cueva subterránea donde realmente encuentra una espada mágica que logra sacar de la roca después de dos minutos de intensos esfuerzos una vez que empuña su espada comienza a brillar y se transforma en un reloj de pulsera elegante que se llama a sí mismo unidad antimago de A13 luego activa la frase de comando que lo transforma en un ridículo traje que hace que el traje de los Power Rangers parezca el mejor diseño del universo bueno al menos el traje le dio algunas pulgadas adicionales y claramente estamos hablando de su altura por favor de vuelta a la superficie Sai descubre cómo contrarrestar la máquina de ruido así que comienza a gritar como hasta y como ahora es más ruidoso que la máquina misma recuerda el control de su magia y lanza al viejo directamente contra el tronco de un árbol el tipo de alguna manera no siente dolor renuncia a la pelea con Sai y revela que su próxima misión es iniciar una guerra luego saca una arma definitiva que usa para desintegrar a las dos chicas indefensas sin embargo cuando el polvo se sienta se ve a corones sosteniendo un escudo que protegió a las chicas del ataque después de afirmar que Sai es totalmente inútil sin ella se precipita hacia el bailarín moreno y lo castiga por ir en contra del protocolo del departamento de magia al ver que el monstruo se había dirigido a la ciudad todos se apresuran hacia la ciudad solo para ver un objeto brillante acercándose al monstruo más rápido que ellos Miwa instruye a su asistente de la IA para cargar un conjunto de láseres que disparan al monstruo pero no parece estar muy afectado por ellos luego se transforma en una esfera lanzándose directamente hacia el monstruo y derrotándolo frente a toda la isla mientras todos los vitorean él proclamó que era Brave el legendario héroe antes de dirigirse a terminar con Michael Jackson quien fue la causa del incidente mientras volaba para ejecutar un golpe de Superman Sai lo detuvo de atacar por lo que asumió que debe haber alguna razón y simplemente dejó la escena sin revelar su identidad regresó poco después en su horrible disfraz y cuando le preguntaron cómo se revivió al lago les dijo que Brave el héroe lo rescató algunos días después Eiko discute con su maestro sobre las formas de matar a Sai y ganar el control sobre su dragón el tipo al que llamaremos Blondie también le dice a Eiko que se encargue de Junko y su familia que siempre están interpretando a los héroes de la justicia e interfiriendo en sus planes mientras descansan bajo un árbol se recuerda una vez en el orfanato en el que creció cuando compró un pasador para una nueva niña con toda su asignación de comida poco después abandonó el orfanato y no tuvo oportunidad de hacerse amigo de la niña a la que se esforzó por ser feliz Kena lo despierta de su siesta y le pregunta su fecha de nacimiento a lo que le dice que es el 25 de diciembre aunque fue al día en que lo dejaron en el orfanato en lugar de cuando realmente nació también le dice que ella es una huérfana por lo que eligió una fecha para su cumpleaños por sí misma aparte de que es huérfana Sai asume que ella debe ser la niña que conocía en el orfanato porque siempre llevaba el mismo pasador para el cabello que compró hace mucho tiempo ella sin embargo argumenta que no tiene ningún recuerdo de él ni de cómo llegó a tener el pasador pensó que le estaba tratando para ligar con ella pero Sai le dice que descarta la idea porque no le gustan las tablas de surf luego le ruega que salga en una cita con ella en su cumpleaños y él acepta fácilmente porque es una excusa perfecta para dejar en casa a su observadora que da un poco de miedo en el laberinto Fujiko investiga algunas bestias mágicas activas que debían estar selladas pero ahora están sueltas porque el rey demonio despertado pensado que eso podría ser suficiente para convertirla en el número uno en su harain mientras soñaba despierta con Sai algunas bestias gusano comenzaron a festinar con su ropa así que las quemó rápidamente con una poción justo antes de que hicieran contacto con su figura después de derrotar a la mayoría de las bestias encontró un huevo de bestia mágica que estaba a punto de crucionar fue cuando entonces Peter apareció para preguntarle que estaba haciendo en su territorio cuando ella afirmó que estaba investigando bestias mágicas en el beneficio de Sai él le dijo que continuara con su buen trabajo pensando que ella tenía la situación bajo un drol sin que él supiera que las bestias le habían estado dando problemas mientras tanto las bestias mágicas continuaron apareciendo en la ciudad mientras Miwa las había estado derrotando con sus nuevos poderes de Power Ranger azul mientras nuestra aficionada de arroz se llena de tazones de arroz Sai le pregunta por qué está comiendo en lugar de asistir a la clase como los estudiantes normales ella le dice que simplemente quiere ser una persona que solo come y duerme voló a casa para tomar una siesta ignorando el consejo de Sai de tomarse en serie sus clases Miwa le dice que no se preocupe por ella ya que sus calificaciones no son tan malas como las suyas aunque ella asiste regularmente a clases también supone que la razón por la que siempre evita las clases es porque sus habilidades mágicas tienen la misma calificación que su capacidad mental creo unas horas más tarde encontró a Kaina comiendo onigiris como de costumbre intentó hacer que fuera a clase con él pero ella simplemente se volvió invisible y voló lejos como un padre ausente evitando el pago de la pensión alimenticia mientras volaba usó sus bragas para distraer a Sai varias veces lo que hizo que los estudiantes regulares que lo vieron asumieran que tiene un fetiche con la ropa interior él regresa para buscar ayuda de su confiable compañero robot tonta quien le aconseja que deje de ser amigo de Kaina porque es odiada por la mayoría de sus estudiantes debido a que se junta con él el rey demonio cuya reputación es tan sucia que ni siquiera un cerdo querría asociarse con ella al día siguiente le dice que planea terminar su amistad con ella para que pueda asistir fácilmente a clases pero esto le hizo actuar como una dama desconsolada y ella aprovechó la oportunidad para abrazarlo mientras todos miraban desde lejos furiosos de que Sai estuviera conquistando sin esfuerzo a todas las chicas de la escuela ella vuela lejos como siempre así que Sai le pregunta a Junko que debe hacer para ayudarla la chica celosa simplemente se alejó y le dijo que cargara con todo el peso de su harén por su cuenta esa noche no importa cuando Fujiko intentara hacer que el huevo oclusionara alimentándolo con maná no funcionó finalmente se rindió y se quedó dormida permitiendo que Kaina robara el huevo y al día siguiente lo sacara para comerlo con su arroz hervido Miwa entra y encuentra a los tontos jugando con un huevo de bestia mágica así que Sai rápidamente la toma de ellos tan pronto como hizo contacto con él absorbió su maná lo que lo llevó a lanzarlo por la ventana de inmediato porque se estaba agrandando en cuestión de segundos el huevo se volvió super grande y de repente closenó revelando un gallo de dos cabezas al que los chicos de Chicken Republic hubieran amado saludar se lanzó hacia Kaina lista para clavar sus patas gigantes en su abdomen pero Sai rápidamente la apartó del camino por alguna razón se centró en atacar a Kaina lo que llevó a confesar que había robado el huevo de la base secreta de Fujiko la noche anterior Korone cargó su cañón listo para volar al gallo de la nada pero fue detenida por Fujiko quien reveló que había nutrido a la bestia mágica para que fuera útil para Sai afirmó tener control sobre la bestia e intentó controlarla solo para que el gallo masivo intentara arrancar la cabeza con su pico Sai repetidamente lo voló con un cañón mágico pero absorbió el maná y creció aún más de tamaño en la ciudad Miwa hizo la teletransportación tipo Power Rangers y salió tras la bestia la bestia no solo interfirió en una filmación de comerciales en las que una conocida ídolo estaba participando sino que también intentó atacar a la ídolo porque parecía odiar a las tablas de Zerf como Kaina Miwa luego apareció en la escena y usando un rayo cortó una de las cabezas de la bestia después de lo cual activó un látigo eléctrico de super alto voltaje que usó para desintegrar la bestia bajó para calmar a la ídolo y recibió un beso de agradecimiento por salvarla de la bestia mágica al día siguiente Kaina revela que asistirá a clases a partir de ahora por lo que Zai piensa que ha logrado hacer algo bueno por una vez en su vida sin embargo pronto se da cuenta de que la escuela estará vacía al día siguiente y probablemente Kaina lo haya engañado mientras tanto Junk recibe una llamada de su padre sobre una reunión en la que discutirán su matrimonio concertado con Zai que en realidad es una medida para mantenerlo bajo control por parte del gobierno comenzó a practicar como da la noticia a Zai y no tenía idea del matrimonio concertado y todos lo observaron con asombro pensando que definitivamente había perdido algunos tornillos como suele suceder cuando se trata de asuntos amorosos Korone la gurú del amor se ofreció voluntaria para dar la noticia a Zai en su lugar sin embargo afirmó que Junko actuaba como una simple nación de re a pesar de que se trata de un matrimonio político Junko inventó una excusa de que solo estaba nerviosa porque no sabía dónde estaba Zai lo que llevó a Korone a sacar casualmente un dispositivo para detectar vírgenes como él lo usaron para localizar Zai en el café y a Miwa quien tenía una señal más fuerte aquí Junko le pidió a Zai que la acompañara a su ciudad natal alegando que solo era para animar las cosas porque sus paisanos nunca habían visto a un payaso antes cuando le estuvo de acuerdo Miwa también intentó ir pero Miwa le dijo que estarían discutiendo por un acento político y al escuchar esto Zai se volvió sospechoso de sus intenciones fuera del autobús Zai encuentra al Dumbledore de por supuesto de Walmart hablando con Blondie quien afirma quien solo vino para informarles que el aumento de la actividad de las bestias mágicas se debía a una cierta longitud de onda emitida por el rey demonio le dijo directamente a Zai que él es responsable de ataque de las bestias mágicas y que simplemente debería morir si es realmente un buen tipo Zai lo ignoró y subió al autobús junto a Miwa y Junko mientras comenzaban su viaje a su ciudad natal todo el tiempo Junko se sonrojó como un tomate por lo que Zai se acercó para ver si estaba bien Koro no intentó hacer que le informara sobre la verdadera razón de su viaje pero ella vaciló lo que hizo que Zai supusiera que tenía algo que ver con lo que Blondie había dicho sobre las bestias mágicas cuando él se informó que había descubierto lo que estaban ocultando Junko explotó de vergüenza pensando que había superado el primer obstáculo una vez que los dejaron en su parada donde tendrían que viajar a pie Junko apenas tuvo un ataque que aterrizó en la punta de los zapatos de Miwa esta la hizo gritarle a su hermana Junko por hacer una peligrosa broma a sus visitantes cuando la niña se disculpó todos descubrieron que la famosa ídolo a la que Miwa salvó a la bestia mágica de sus cabezas luego preguntó quién de los dos chicos era el novio de Junko y al ver que ella se sonrojó cuando se acercó a Asai gritó que era incorrecto casarse con un chico con tantas banderas rojas afortunadamente Junko la cayó rápidamente antes de que pudiera revelar por completo el matrimonio mientras se dirigía a la casa del jefe Junko preguntó quién era Asai porque sentía una vibra de bestia mágica en él ella explicó que fue mordida por uno cuando era muy pequeña y de ese entorno se sentía emocionada cada vez que estaba cerca de una bestia mágica en una reunión privada con el padre de Junko le preguntó a Asai si amaba a su hija a lo que él respondió que la quería mucho pero como amiga es broma eso no lo dijo en voz alta de todos modos el jefe comenzó a hablar sobre los obstáculos que deben superar para vivir juntos pero por alguna razón el idiota sin pista simplemente aceptó todo pensando que era parte de un plan para detener a las bestias mágicas que están arrasando después de hacer una presentación exitosa hubo una gran fiesta en el pueblo donde todos felicitaron a Junko por su futura unión viendo que todo estaba yendo demasiado bien ella se dio cuenta de que tendría que confirmar que Asai no estaba interpretando mala situación como cualquier damacolta decidió que la mejor manera de hacerlo era intentar seducirlo y si él la dejaba significaba que realmente estaba dispuesto a asumir la responsabilidad esa noche lo visitó vestida como una criada de servicio comenzó a desnudarse sin previo aviso por lo que Asai le detuvo antes de revelar su giro argumental revela que es Batman y le pregunta por qué se estaba esforzando tanto lo que la lleva a mencionar que es para asegurarse de que él está listo para casarse con ella ahora dándose cuenta de que estuvo a punto de caer en la trampa del matrimonio debido a su estupidez él se disculpa con ella explicando que simplemente podría haber echastado la invitación si no fuera tan idiota Junko comenzó a llorar y le dijo que olvidara todo lo que había sucedido durante el día antes de irse de repente Asai fue atacado por los guerreros que estaban molestos porque había hecho llorar a su princesa esa noche en su boda lo acostaron de ser un espía así que rompió la puerta y huyó al bosque donde continuaron persiguiéndolo con la intención de matarlo en el bosque todas cayeron en una trampa atendida por Eiko quien cree que lo están obligando a casarse con Junko ella lo invitó a su familia que supuestamente es de un estatus más alto que el de Junko permitiendo el servicio de todo corazón más que Junko que es una virgen delirante cuando Asai rechazó su desesperada oferta ella amenazó con asesinar a Keina quien estaba solo preparando para apagar las velas de su pastel de su cumpleaños ella le informa que su familia habría recibido una misión para asesinar a Keina y aunque ella es un obsesionado con el arroz su muerte definitivamente lo lastimaría esto le enfureció tanto que liberó su aura de muñeca lo que le hizo orinarse en los pantalones y huir Junko también fue testigo de su explosión y lo llamó un chico malo que hace llorar a las chicas cada vez que tenía la oportunidad Saino está dispuesto a explicarle a una estúpida ídolo porque tiene que salvar a Keina lo antes posible Corona apareció y le informó que habían ordenado asegurarse de que él no se fuera y que debía casarse con Junko sacó un arma para detenerlo pero le dejó caer de repente antes de acercarse a él y hacer que la apagara usando su cola una vez que fue desactivada creó un portal a través de un árbol y se fue a salvar a Keina en ese momento la inútil chica obsesionada con el arroz que estaba comiendo onigiris en lugar de pasteles fue tacada por Orochimaru y su banda de monstruos justo en ese momento Blondie dividió la cabeza de la serpiente en dos mitades iguales con más presión que mi hermana al dividir nuestro sándwich y procedió a matar a los demás con un movimiento que no pudieron contrarestar le dijo al último hombre que el nombre del movimiento era corte dimensional y esto hizo que el hombre se diera cuenta de que era un alto funcionario aunque fue acordado antes de que pudiera terminar la frase cuando le preguntaron que quería Blondie reveló que siempre protegería a Keina porque él fue quien le regaló el posador de cuello en forma de pájaro justo en esos momentos Sai apareció y se enteró de que la había salvado lo que le llevó a preguntar cuál era su motivo explicó que Keina es conocida como una identidad una entidad que puede utilizarse para obtener un recipiente capaz de derrotar a un dios afirmó que los dioses tenían que ser derrotados y por eso intentaron asesinarla para evitar que continuara con su plan Sai concluyó que Keina terminaría muerta si se queda con Blondie así que se preparó para pelear contra él sin embargo Blondie fácilmente le cortó ambos brazos solo para que se regenerara unos pocos segundos intentó atacarlo dos veces pero Keina corrió para protegerlo en el último momento justo en ese momento Pujico liberó numerosas bestias mágicas en la escena y afirmó que había aprendido a usar su encanto malévolo para seducir a las bestias y hacer que obedecieran sus órdenes en este punto a Sai no le importa lo extraño que suena eso y simplemente se sube a una de las bestias junto a Keina pronto una gran horde de demonios a destruir todo su paso el ofrecido Blondie cree que Sai quiere destruir el mundo pero Pujico argumenta que las bestias mágicas están destinadas a proteger a Sai de sus enemigos mientras tanto Eiko encontró a su padre uno de los asesinos destinados a matar a Keina al borde de la muerte él le dijo que se alejara de Blondie porque él había traicionado a la iglesia pero ella simplemente lo puñaló y tomó su insignia de autoridad como propia al mismo tiempo a Junko se le dice que prepare al Kla para luchar contra Sai que mató fríamente al padre de Eiko que también es el arzobispo su padre sacó una katana es agarada de la familia que es imposible de desenvainar pero su abuela sorprendentemente todavía viva le entregó la katana e instruyó a Junko a hacer lo que quisiera en lugar de luchar por dios de regreso a la escuela Blondie cortó a Sai con su espada de corte dimensional lo que hizo que su herida no se regenerara como debería Pujico concluyó que Sai no puede hacer nada contra la espada así que su bestia mágica lo levantó mientras ella lo atrapaba y huía sin embargo Blondie pensó que estaba siendo protagonista de un mangua y continuó persiguiéndolo volando en su espada pronto llegaron a la entrada del laberinto donde encontraron al director esperando para detener a Blondie fuera de la escuela los dos clanes se reunieron listos para derrotar al rey demonio y salvar al mundo aunque todos piensan que es un concierto de ídolos porque Yuko quien en realidad es una ninja decidió calmar a los espectadores con su canto para la primera oleada del ataque Eiko quien ahora es comandante de las fuerzas conjuntas hizo que Junko y Yuko pelearan en la primera línea y les mintió al público diciendo que ellas mismas la habían solicitado mientras se dirigían a la escuela Miwa apareció para ayudarlos aunque no sabían quién era él Yuko lo abrazó porque sabe que es un simplón que se sacrificará para protegerla si ella se lo dena él notó el estigma de la bestia mágica que apareció cuando ella entró en contacto con Sai creció lentamente y juró a hacer que Sai pagará Sai se encontró con Peter y finalmente decidió matar a Dios y desmantelar el sistema que quería usar Kaina justo cuando el Dumbledore del presupuesto de Walmore liberó su ki listo para activar su instinto ultra para derrotar a Blondie Sai aparece en el cielo montando su dragón lo que aterrorizó a todos aunque Yuko notó que no planeaba atacarla se lanzó hacia él con su espada que se derretió cuando hizo contacto con su mana en un momento parado frente a ella notó que no tenía intenciones hostiles y esto la enojó lo que le llevó a preguntarle por qué no le importaba intentó golpearlo pero él simplemente la barrió de sus pies y finalmente aceptó sus sentimientos hacia él la dejó caer para que pudiera enfrentar al verdadero enemigo que es Braid el héroe que ataca a Peter con un ataque que cancela maná sin embargo Peter dijo que al ataque le apareció una picadura de mosquito y que está listo para aplastar a la nunciérnaga de un ridículo traje que zumbaba a su alrededor de vuelta a la base Eiko se enteró de que podría haber un dispositivo mágico controlando a las bestias mágicas enloquecidas así que envió a las hermanas de cabello azul a ocuparse de ello Yuko aceptó justamente la misión y se aseguró de usarla como una oportunidad para ganar más seguidores en TikTok porque vio al equipo de grabación secreto filmándolos pronto se encontraron con una extraña bestia mágica que casi le hizo un agujero en el estómago a Yuko pero afortunadamente pronto llegaron refuerzos cuando atacaron sus armas rebotaron en la bestia como si fueran de goma y también los atacó con un hechizo de fuego lo que los hizo asumir que debe ser un humano ya que las bestias mágicas no pueden usar hechizos resulta que el tipo trabajaba para Blondie y Eiko lo envió ahí para que las hermanas parecieran carne de cañón a los ojos del público mientras Miwa luchaba contra Sai le pregunta por qué decidió ser el rey demonio de la destrucción cuando podría haber cambiado el mundo con su poder Sai luego explicó que el sistema no puede cambiarse porque el sistema es Dios que llegó a ser gracias a la manipulación de las élites superiores afirmó que las élites superiores causaron guerras y mataron gente solo para mantener la farsa y que él sería quien derribaría al sistema y mataría a Dios Peter intentó tragárselo e intero pero logró detener su enorme mandíbula antes de que lo aplastara lo que llevó a su guía a entrar en modo supersor del rey demonio luego liberaron un caño masivo que canceló el ataque cargador de Peter y después su mana comenzó a drenar a un ritmo rápido aunque esta los puso en desventaja empeoró una nave de guerra masiva llamada Genkakun también llegó para perforar agujeros en sus cuerpos comenzaron a bombardearlos con ráfagas mágicas así que Peter sugirió que se ocuparan primero de la nave de guerra porque podrían ser capaces de absorber mana de su generador de mana incorporado al principio el dragón parecía divertirse combatiendo a la nave de guerra sin embargo dentro de la nave el capitán se sorprendió cuando su tripulación de repente se convirtió en marionetas controladas por la asistente de Blondie desde abajo tomó el control de la nave y la hizo golpear a Zai aplazándolo entre la enorme nave y el suelo y causando una explosión masiva que hizo que todos asumieran que había muerto resultó que Blondie era en realidad un viejero en el tiempo obsesionado con una chica que se parecía a Keina pero siempre se enamoraba de un rey demonio sin importar en que línea temporal apareciera como si no supiera que a las chicas les gustan los chicos malos en el lugar del incidente todos rompieron a llorar pensando que Zai había muerto sin duda excepto Keina quien le dijo a Fujiko que se animara porque sabía que él todavía estaba vivo mientras buscaba entre los restos esperando que Zai estuviera vivo Miwa se encuentra con el director musculoso que estaba a punto de ser derrotado por Blondie cuando intentó proteger al anciano su relacto pulsera de transformación se desactivó y Blondie reveló que él fue quien creó el traje mal diseñado hace años se dispuso a acabar con el querido viejo Super Saiyajin Dumbledore pero Miwa lo detuvo explicando que cooperaría con él si dejaba vivir al anciano Blondie acepta el plan así que ambos iban a buscar los restos de Zai o cualquier cosa que quede de él en la base subterránea el hombre de goma apareció para destruir el dispositivo que Fujiko estaba usando para controlar a las bestias mágicas ella lo tocó múltiples veces con su látigo pero el tipo es la personificación de convertir el dolor en placer fuera de la escuela Riri aparece para luchar contra los ninjas de los dos clanes que están siendo liderados por Eiko cuando llegó a la prensa anunció al público en general que Eiko había matado a su padre lo que llevó a Eiko a ordenar al ejército que la silenciara sin embargo ella usa su fuerza y elasticidad para desmantelar el ejército de PNG y crear un camino para la tienda de Eiko antes de que pudiera enfrentarse a Eiko en un mano a mano fue rodeada por ninjas listas para dar sus vidas por su comandante en ese momento los otros miembros del consejo estudiantil llegaron a la escena para proporcionarle el apoyo tan necesario de vuelta a la base Michi también usa sus murciélagos familiares para proteger a las chicas del hombre de goma que simplemente no muere Riri decidió ir con todo así que formó una gran bola con sus puños y la usó para abrirse paso mientras la otra chica extraña bloqueaba las ametralladoras con su traje Hulkbuster Blondie llega a la base poco después y cuando habla con Keina ella comienza de repente a responder como un robot sin emociones le dice que su corazón está en el lugar equivocado y que debería dejar de ser un pervertido obsesionado que no puede entender una señal luego aparece detrás de ella y le golpea inconsciente mientras detiene el lático de Fujiko acosándola de ayudar al rey demonio y causar destrucción una vez que se teletransportan fuera de la base el hombre de goma va tras Michi por lo que Fujiko la recoge y huye en una bestia mágica mientras tanto Eiko observaba con frustración como el consejo estudiantil mostraba su ejército de ninjas que controlaba la escuela como último recurso amenazó con matar a Yuko y obligó a Junko a pelear contra el consejo estudiantil en su lugar sin elección en el asunto Junko reunió a su clan de ninjas para enfrentarse a la presidenta justo cuando la batalla estaba a punto de comenzar aparecieron unas muñecas que mataron a los ninjas como si fueran una práctica de tiro maldita Junko intentó sacar a rey solo para ser golpeada tan fuerte que cayó en el suelo intentó desenfundar la espada sagrada pero esto no respondió mientras tanto Bujiko logró llegar a su laboratorio y usó una poción congelante para inmovilizar al espeluznante hombre de goma permitiendo que Michi le diera un golpe final con solo su trasero y piernas el hombre de goma huye dejando atrás a las chicas viendo que Junko no pudo hacer su trabajo correctamente e Ico intentó matar a Yuko pero Miwa apareció para detener su espada a tiempo y la lleva a un lugar seguro junto con Blondie a quien ha apoyado por conveniencia Riri no dudó en atacar a Ico ahora que no hay más rehenes sin embargo es salvada por el maestro de títeres que usó un jutsu de sustitución para distraer a Riri ordena a su ejército de títeres que se encargue del consejo estentil pero son destruidos de repente por las pociones todo en uno de Fujiko Riri toma los cielos y lanza un golpe serio que derrota al hombre de un solo golpe comprobó si estaba muerto solo para descubrir que se había sustituido a sí mismo por una muñeca hace mucho tiempo al mismo tiempo el barco de guerra destrozado es levantado por Sai con la ayuda de nuestro director Super Saiyajin ahora completamente recuperado de sus heridas Sai se prepara para ir tras Blondie mientras Fujiko ruega por unirse a él pero él se niega afirmando que será peligroso y que no quiere que su fea cara le traiga mala suerte en el campo de batalla Eiko ordena a Junko que vaya tras el rey demonio o la marcará a ella y a todo su clan como traidores ante la capital sus subordinados también intentaron convencerla de llevar a cabo su misión insensata por lo que finalmente decidió traicionarlos una vez que tomó una decisión finalmente pudo desefundar la espada sagrada que usó para crear una enorme expresión que eliminó a todas las secuaces de Eiko y cuando se dispone a matar a la mujer Corona la detiene afirmando que tendrá que expiar sus pecados luego intentó huir mientras Junko estaba distraída solo para encontrarse con su padre supuestamente muerto que en realidad era un Terminator tan pronto como Sai despegó para proteger a Blondie fue detenido por Brave el héroe y su traje feo con alas en la cintura Brave se prepara para detener su avance con sus armas que cancelan el maná así que Sai instruye a Peter que cargue hacia él luego saltó del dragón en el último momento permitiéndole ser apuñalado por Miwa mientras intentaba destruir la salida de maná de su traje esto hizo que el traje se sobrecargara creando una gran explosión que los dañó a ambos mientras caen libremente al suelo Sai comienza a regenerarse lentamente y logra llevar a Miwa hasta el suelo dejándolo con Junko que se sorprende que él haya sido el héroe todo el tiempo intentó disculparse por haberlo ocultado pero ella le dijo que no importaba porque aún no lo consideraba genial Miwa le pidió que elimina la estigma de la bestia mágica que afectaba a Junko pero él revela que no puede hacerlo porque los dioses lo están utilizando para mantener a su familia bajo control por lo que la única forma de liberarla es derrotar a Dios dicho esto se va con Peter para detener a Blondie quien ya ha llegado a una instalación y ha matado a todos los que intentaron detenerlo destruyó a los androides que intentaron interferir con su plan mientras los maldecía por destruir el mundo y matar a los humanos solo para hacerlos evolucionar nuevamente como si fuera un juego inmediatamente después de activar el proceso de fusión con la identidad Kena se despertó y le rogó que detuviera la locura antes de que fuera demasiado tarde lo elogió por tener los mejores intereses de la humanidad en el corazón y explicó aún más que nunca tendría éxito porque no es su papel derrotar a Dios a pesar de su advertencia todavía la agarró y se dirigió al centro de la instalación para comenzar su proceso luego apareció Sai afirmando entender su frustración ya que ambos quieren derrotar a Dios le dijo que era demasiado tarde para unirse y blando su espada de corte dimensional hacia él cuando su próximo tajo corta la pierna de Sai se vuelve demasiado confiado y salta hacia él para cortarlo en dos sin embargo lo que cortó fue una imagen residual y Sai aparece desde atrás para dispararle a quemarropa luego creó un campo gravitatorio con su enorme maná que lo dejó completamente movilizado después de derrotar a Blondie el robot medio muerto le instruye que forme un contrato con la identidad y termine el mundo como hizo el anterior rey demonio sin embargo anuncia que no tiene tales intenciones porque vino a derrotar el falso sistema que llamaban Dios esto hizo que los robots le informaran que él era una entidad creada por Dios y como tal todavía está bajo el control de Dios después de confirmar que había traicionado a Dios activaron el sistema de defensa para destruirlo junto con Keina para que simplemente puedan crear otro rey demonio el árbol del mundo se elevó al cielo por lo que Peter apareció para asegurarse destruir todo y no morir en el intento mientras se dirige hacia la frontera flotante Keina decide ayudarlo en la batalla al volverse invisible mientras se dirige al campo de batalla Peter utilizó un cañón para abrir un agujero en el árbol del mundo por el cual pasaron para encontrar un pseudoespacio a medida que avanzaban son atacados por cientos de androides pero las diminutas flechas que disparaban no son suficientes para penetrar la resistente piel de dragón logran llegar a salvo al núcleo del árbol donde Peter comienza a conectarse al sistema para observar todo su conocimiento les instruye a Sai que se asegure de que los androides no corten ningún cable o de lo contrario el proceso se interrumpirá Sai luego se enfrenta a los robots que han venido a detener el proceso disparándoles a todos con bolas de maná pura algunos de los ataques lograron alcanzar a Peter lo que llegó a sugerir que retiren los limitadores de maná a pesar del riesgo de perder su cuerpo físico inmediatamente retiró sus limitadores lo que hizo que su cuerpo se llenara de tanta maná que en cuestión de segundos eliminó a todos los molestos androides que intentaban detenerlos luego procedió a abrir un agujero negro dimensional para observar todo incluyéndose a sí mismo cuando podría haber liberado su poder para destruir todo el sistema justo en ese momento Kaina se reveló al dragón y le preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar Peter le dijo que escapara mientras él intentaba controlar la salida de maná de Sai en el último momento a cambio de su propia vida en el momento antes de la expresión Kaina se ferró a Sai solo para ser llevada a un vacío donde se encuentra con la identidad original que decidió ayudar un poco ahora que Sai está haciendo algo diferente de los anteriores reyes demonio la erupción de maná de Sai causó una explosión masiva que destruyó el sistema del árbol del mundo junto con Peter dejando un enorme cráter en el suelo sin embargo tanto él como Kaina sobrevivieron gracias a la interferencia de la identidad original Junko y su pandilla llegaron al lugar de la explosión poco después y Yuko le pidió a Sai que se asegurara de casarse con su hermana porque ella traicionó a su clan Puril mientras observaban las secuelas de la batalla descubren que los recuerdos de todos fueron alterados y que Sai no es considerado un rey demonio por la gente común aunque todos regresan a la escuela como si nada hubiera pasado Sai decide que le hagan una nueva adivinación de su ocupación sin embargo el pájaro que fuma marihuana causa otro alboroto al revelar que él se convertirá en el rey demonio en el futuro ¡Gracias! ¡Gracias!